¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassot de su clase de diseño y en pantalla les estoy mostrando un ejercicio que vamos a hacer para el diseño de superficie de respuesta de tres factores aplicando la técnica de Vox-Benken, que es para tres factores. Les muestro aquí algunos datos que me autorizaron a utilizar de una tesis de maestría donde el objetivo era remover un colorante, el colorante rojo 40, que contamina las aguas de la industria textil, de la industria donde se colorean las telas. Y lo que quieren hacer es a través de la utilización de estas dos cepas, que no se sabe qué son, nada más las en clave que me las pasaron, la cepa M2P y la cepa E17, es decir, dos microorganismos que tienen la capacidad de, posiblemente, que es la hipótesis, que alguna de estas dos cepas tiene la capacidad de remover a través de sus células, de remover esta molécula del agua. Entonces, también están buscando las mejores condiciones para que ésta se paga la remoción y entonces es donde se trabajan tres factores. El primer factor, la temperatura, que tiene un nivel bajo de 30 con un nivel alto de 60. Luego, el segundo factor, la concentración, con un nivel bajo de 300, un nivel alto de mil partes por millón. Y la salinidad, que es cloruro de sodio, con un nivel bajo de 3 y un nivel alto de 15% de cloruro de sodio. Y entonces, voy a repetir ahorita cómo obtener esta información, pero aquí están ya los experimentos. Este, utilizaron tres puntos centrales y en este caso son dos variables de respuesta a la que se van a utilizar. Entonces, está sabrosón el ejercicio. Voy a ir a grabar. Por ejemplo, aquí les quiero enseñar también cómo guardar los datos, cómo guardar. Dice, vamos a guardar datos. Dice, guardar diseño, cómo. Y entonces, aquí lo guardo. Ahorita lo voy a guardar así donde se abra aquí. Le vamos a poner, en este caso le voy a poner así rojo 40. Y lo voy a guardar. Ya, ya se guardó, pero fíjense que me pide también a veces guardarlo como stat folio. Entonces, también aquí mismo le voy a poner rojo 40. Y ahí se va a quedar ya guardado. Y esos son los datos que se guardan, por si lo quieren guardar con la extensión del stat graphics. Bien. Bueno, voy a abrir otra hoja para desglosar otra vez toda esta información que ya tengo aquí y que sepan cómo lo hice. Bueno, ya estamos aquí en el stat graphics, en una hoja nueva. Nos vamos entonces a avanzado. Le damos a seleccionar diseño experimental, crear diseño. Y ahora, pues, superficie de respuesta. Y fíjense bien, ahora aquí vamos a tener dos variables de respuesta al mismo tiempo. Y ya tenemos los tres factores experimentales. Le damos a aceptar. Y aquí están los tres factores. Ahora voy a sustituir los nombres y los niveles de los factores. El primero fue la temperatura. Y vamos a ver la temperatura. Voy a recordar por aquí que era una temperatura de 30 a 60 grados. 30 al nivel bajo. 60 grados el nivel alto. Ya quedó. Y las unidades, pues, ya le pongo aquí grados centígrados. Luego aquí selecciono el factor B. Y vamos a ver el factor B. En este caso, la concentración del colorante. Vamos a quitar esta etiqueta. Tecleamos concentración. Fíjense que no le pongo acentos porque luego está... Hay softwares que no utilizan los acentos o que se come la letra que lleva el acento. Entonces, mejor no se la pongo. Bien, 300 a 1,000 partes por millón. Y finalmente el factor C, que es la salinidad. Entonces, salinidad. Vamos a ver de cuánto a cuánto es la salinidad. De 3 a 15%. De 3 a 15%. Como les decía, pues, estos son datos autorizados por la doctora Marisabel Estrada, ¿verdad? Del Cuerpo Académico de Biotecnología y Ciencias Agroalimentarias. Nos hizo favor de autorizarnos el uso de estos datos para hacer un ejercicio. Bueno, entonces aquí le vamos a dar ya a aceptar. Ya capturé los tres factores con sus niveles bajo y alto. Les damos a aceptar. Y ahora hay que capturar la primera variable de respuesta, que es una de las cepas. Le voy a poner el nombre de la cepa. Es M2P. Le voy a poner aquí remoción. M2P. Para saber que se remueve este colorante con estos preciosos microorganismos. Que cómo ayudan a quitar esos contaminantes del agua. Y el segundo, pues, va a ser remoción, la cepa E17. Acá está. Entonces, esto, bueno, pues, es parte de lo que hacen en la biotecnología. Muy bien. Ok. Le damos a aceptar. Y ya. Ahí ya quedaron los factores, los niveles, alto, bajo, las dos variables de respuesta. Ahora vamos a elegir esta que ya salió aquí, el diseño Vox-Benken. Bueno, si le desgloso acá a la flechita, pues, salen los varios diseños. El que ya usamos, diseño compuesto central, lo usamos en otro ejercicio. Ahora le vamos a decir diseño Vox-Benken. Y le vamos a decir aceptar. Y le vamos a decir que son tres puntos centrales en orden aleatorio. Y listo, aceptar. Y le doy aquí. Y ya está. Estos son los experimentos. Son 15 experimentos que se llevaron a cabo en el laboratorio. Y ahora, bueno, voy a capturar estos dos columnas. Como ya saben ustedes, busco las combinaciones en la tabla de datos que me pasaron. Pero ustedes detengan el video para que cuando repitan este ejercicio, de ahí del video, tomen esta información. Entonces, me voy a ir a capturar en un segundo regreso. Muy bien. Aquí quedaron los datos ya capturados. Acá está temperatura, concentración, salinidad. Y aquí están los datos correspondientes para que ustedes puedan buscar. De acuerdo a como haya quedado su aleatorización. No nos tienen que quedar igual. Porque precisamente cada vez que da esa aleatorización, se cambian de lugar. Bien. Ahora les recuerdo nada más que se recomienda que al principio, al final, haya ya en la parte práctica, en la parte experimental, se hagan los de los puntos centrales. Bien. Entonces, vamos a ver. Vámonos ahora a la sección de avanzado diseño experimental y al analizar diseño. Es decir, vamos a llamar a los, en este caso, a las tablas y los gráficos, nada más, sin hacer una, todavía una interpretación de los resultados. Solamente estamos viendo el camino para saber cómo resolver al menos los cálculos a través del software. Voy a elegir uno, nada más para esta parte, el primero, por ejemplo, el remoción con E17, porque se hacen por separado. Entonces, hay que hacer primero uno, remoción E17, datos, aceptar. Es decir, cada variable de respuesta se tiene que generar sus tablas y sus gráficos. Entonces, ya saben que por aquí, en librito amarillo, fíjense cómo es la misma, ¿sí? Librito amarillo, le pido los coeficientes de regresión, la optimización y le doy a aceptar. Y acá, en las gráficas, le quiero el gráfico de respuesta. De estos dos, le doy a aceptar. Y es exactamente el mismo camino que ya hicimos con el ejercicio de dos factores. En análisis de la varianza, le voy a pedir ahora, en opciones de ventana, que me haga el test de la falta de ajuste. Y acá está. Y entonces, se empieza la interpretación. Fíjense aquí. Bueno, pues aquí tenemos temperatura, concentración y salinidad. Si son significativas las P. También de este cuadrado de la temperatura, también es significativo. Es significativo el siguiente, que es A por B, es una interacción. Luego A por C, es otra interacción. Pues fíjense que el único que no es significativo, parece que es esta interacción B por C. Todos los demás son significativos. Y ahora fíjense que interesante, como R cuadrado, si ya es mayor del 90%. Y el R cuadrado ajustado, pues 77%. Pues este, habría que leer la tesis para ver ellos qué dijeron, si esto lo aceptaron como tal. Pero qué interesante, porque estos valores ya son más altos. Y bueno, por acá, con este el gráfico de Pareto, donde podemos ver que ahora sí, todos estos quedaron hacia la derecha. Menos este, que es B por C. B es la concentración, C es la salinidad. Pero todos los demás. Y eso quiere decir que, si tomo la ecuación de predicción, puedo tomar todos los valores, menos el de B por C. Y entonces eso también ayuda. Nuevamente se queda congelada. Les paso el tip. Quitamos la tabla para poder avanzar. Y bueno, pues aquí, bueno, voy a tomar el de coeficientes. Acá está. Entonces quiere decir que de todos estos, tomo los coeficientes menos el de B por C, que nos salió significativo. Entonces, toda la ecuación polinomial, prácticamente todas las fuentes de variación tienen un efecto. Y habría que, bueno, para qué la van a utilizar. Ahora, pues, vámonos, por ejemplo, a la prueba de la normalidad. Los datos se ajustan a la recta. Entonces, si tenemos datos con un comportamiento normal, se cumple este, este criterio, este se verifica, este supuesto, perdón. Y vamos a ver cómo le dio su gráfica de superficie. Miren qué bonita gráfica. Aquí sí se ve ya, este, que hay curvatura. Entonces, por lo que se obtiene, al menos hasta ahora, sí tenemos modelos de segundo orden. Parece que sí, sí se ajustan los datos a un modelo de segundo orden. Bien, y podemos ver la otra gráfica, esta que está aquí. Miren qué bonita está la gráfica. Aquí debe de estar. Vamos a ver el punto donde pudiese estar un máximo. Pues puede ser aquí donde está esta cruz que dice que la remoción. Aquí estaríamos hablando del porcentaje de remoción. El porcentaje de remoción en este caso. También tenemos concentración por temperatura. Esta es una gráfica de dos factores. Nada más, no están los tres factores para una salinidad de nueve. Entonces, eso también hay que jugar con toda esta parte. Porque ya son tres factores y no podemos tener estas gráficas con los tres factores. Fíjense qué interesante. Entonces, aquí ya tenemos que zeta la remoción. 81% es lo que se puede remover. En este punto donde estoy, se puede remover más. 82% y uno le va buscando. No necesariamente es el centro donde está la máxima remoción. Pero bueno, uno le va buscando aquí. Y esto es interesante. Entonces, a lo mejor vamos a ver opciones de ventana. A lo mejor puedo cambiar. Vamos a ver si podemos, dónde podemos cambiar los datos. No se ve aquí que se puedan cambiar. Pero debe haber una sección donde cambiar, en este caso, los factores de la gráfica. ¿Bien? Bueno, pues hay que buscarle. Pero esto es interesante. ¿No? Es interesante. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar aquí es en el gráfico de superficie de respuesta. Esta, digamos, otra de las herramientas que trae el software. Este, vas a opciones de ventana y le pones aquí, por ejemplo, de sólido. Vamos a ver qué pasa. Le pones aceptar y te pone un solo color. Pero todavía si le dices opciones de ventana y le pones de contorno a esta misma gráfica, fíjate cómo te colorea y son, digamos, los cortes en un plano que se ven propiamente en la gráfica de contorno. Pero aquí, pues, te sitúa y te puedes ver que acá está un valor que puede ser el de máximo, que es esta parte que está aquí, que dice que entre 80 y 90% de la remoción estaría aquí en esta parte. Entonces, eso es interesante porque eso también te lleva a que te vayas a la otra gráfica y dices, esta parte verde es esta parte aquí central. Y entonces, aquí tendríamos entre 80 y 90% de remoción con este microorganismo. Entonces, es muy interesante jugar. Te invito a que hagas el mismo ejercicio con el otro microorganismo y también que si encuentras donde, si es posible que tengamos la otra gráfica, a ver si tú la encuentras jugando con este juego que se llama el stat graphics, con este juego mental que es el de superficie de respuesta. La cuestión aquí es, es aprender, por lo pronto, la ruta para obtener resultados. Y bueno, insisto, hay que leer en el libro cómo se van interpretando estos resultados. No se, no se dan directamente, no se obtienen así a la primera. Hay que ir buscando los puntos óptimos y también hay técnicas para eso. Pero ahorita, bueno, estamos en un nivel de novatos y estamos apenas empezando a aprender a utilizar estas técnicas de superficie de respuesta, al menos teóricamente. Bien, pues ya saben, tengo asesorías en laura.gasos.edu.mx, aunque yo también tengo más preguntas que respuestas. Pero aquí estamos jugando el juego mental y emocionados con esto de aprender superficie de respuesta. Hasta luego. Hasta luego.